Bueno, la fiesta se llama fiesta de películas, de lo que se trata es de que viene un director, es un casting de películas. Las películas tratan de todos los géneros, hay una película de cada género, trata de que un director viene a hacer un casting para ver con las intenciones de hacer una nueva película, pero quiere ver qué es lo que más le gusta al público, qué es lo que más le interesa, si les gusta el amor, el drama, la comedia, las películas animadas, entonces es un recorrido por los diferentes géneros, entonces bueno, cada una de las salas va interpretando un género diferente. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, ya se ha hecho, Isbín ya tiene varios años, ya tiene 27 años, entonces se han hecho temáticas de todo, entonces nos pareció divertida la idea de que a los chicos les gusta mucho la música y las películas, o sea, les gusta mucho, entonces bueno, nos surgió la idea esa de hacer un casting de películas. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevó prepararlo? Y estamos desde marzo de este año organizando, primero en ver cómo... La idea siempre fue desde un primer momento hacer películas y ver cómo lo hilábamos, cómo se hacía el guión para que fueran siendo compatibles cada uno de los géneros, y después bueno, ver cómo los repartíamos, ver cómo se hacía la escenografía, o sea, desde marzo estábamos organizando todo esto. ¿Cuál fue la adaptación de los chicos? A los chicos les encantó la idea, a todos les gustó muchísimo, así que bueno, por lo menos están muy contentos. ¿Ansiedad, nervios? Sí, eso sí, ya faltan horas y bueno, hoy día es como que se ha sentido más porque estamos ultimando detalles, entonces bueno, pero sí, nervios bastante. Es muy importante el rol que juega la familia, ¿no? Aquí en la institución, digo, trabajan en conjunto. ¿También va a tener participación la familia? Sí, va a haber un papá que nos ayude, que va a ser de director de todo este casting, sí, y después la familia nos ha estado apoyando desde el vestuario, acompañándonos en que practiquen la letra en la casa, todo, así que sí, ha habido un acompañamiento total de los papás. Bueno, hacer una invitación formal para todos aquellos que quieran participar, día, hora, lugar. Sí, bueno, el día es el día 19, jueves 19, a partir de las 19.30, están todos invitados a quien quiera venir a ver y disfrutar de este casting de películas. ¿El lugar? En la que haya Pedro Vargas 631. Mi función es acompañar a los chicos con las familias, somos el nexo entre la institución y la familia, se hace hincapié en la importancia, bueno, de acompañarlos, de que ellos participen en diferentes eventos que se hacen desde la municipalidad, en otras instituciones, para que, bueno, se fomente esto de la inclusión social de las personas con discapacidad, que ellos tengan su derecho, que ellos tengan el derecho a la recreación, a la diversión, justamente ahora que expresen a través de sus cuerpos el arte, que es algo que les gusta mucho, entonces, bueno, fomentar eso, fomentar la inclusión, que se haga ver, sobre todo, la discapacidad, que es tan importante para nosotros, que sea reconocida y que sea respetada, porque ellos son personas con derechos, al igual que toda la comunidad, y necesitan tener sus espacios, así que eso es lo importante. ¿Cuesta por ahí, o todavía siguen existiendo personas que no logran integrarse? Yo creo que es una deconstrucción bastante importante que se tiene que generar desde todas las áreas, desde la comunidad, desde todos los ámbitos, porque obviamente esto lleva tiempo, es un proceso histórico, en el que las personas con discapacidad han adquirido un montón de situaciones que antes no se hacían visibles, por ejemplo, ahora estamos con lo del autismo, sobre todo para la pirotecnia, el uso, dejar de usar pirotecnia ahora para las personas autistas, y bueno, es muy importante que la gente, sobre todo los medios de comunicación, difundan la importancia de que las personas con discapacidad sean reconocidas como personas con derechos, y que también contribuyan a que se dejen ya de utilizar los prejuicios, de infantilizar, de generar todas cuestiones que al final atrasan mucho y que no generan, digamos, avances, y ya en la sociedad en la que estamos es necesario de construir muchos pensamientos. Bueno, también, misma pregunta, ¿ansiedad, nervios para lo que se viene? Sí, y muy contentas, porque bueno, es mi primer evento en el que estoy participando desde la institución, así que súper entusiasmada, contenta, he participado de los ensayos, la verdad que está todo hermoso, mañana esperamos que salga tan bonito como han sido los ensayos, así que bueno, invitar a la comunidad, se ha invitado a todas las instituciones que han colaborado durante el año, desde, bueno, el área de cultura, desde todas las instituciones que colaboraron para la maratón inclusiva en octubre, así que los esperamos a todos, y bueno, esperamos que sea grande la convocatoria y que puedan participar y compartir este evento tan lindo que se ha organizado con tanto amor. Somos un grupo importante de profes, somos cinco los que pertenecemos a la institución y de forma conjunta la idea es incentivar y llevar a cabo la actividad en los chicos, ya sea a nivel institucional como a nivel social, ya que lo hacemos participar de diversas actividades que se llevan a cabo en el departamento y si no las organizamos, como fue el encuentro deportivo el año pasado, que se llevó a cabo en el Torito, y este año la segunda edición de la maratón Corremos Juntos. Es importante el trabajo en conjunto, ¿no?, con diferentes entidades, instituciones y el municipio. Sí, tal cual. Gracias a Dios por parte del municipio, a través del Polideportivo, hemos realizado varias actividades en las cuales nos han ayudado y nos han colaborado en cada una de ellas, como también articular con diferentes instituciones, como ha sido la Juáire, Maton, Perrupato, que tenemos un lindo nexo con los profes de ahí, entonces, bueno, la idea es aportar y llevar a cabo el deporte adaptado cada vez un poquito con más énfasis. Estamos a prácticamente días de cerrar el año, si tiene que hacer una evolución en cuanto a los chicos, digo, la evolución de ellos, ¿se nota? ¿Han obtenido resultados que esperaban? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Si bien el trabajo en los chicos no es algo que se ve de forma inmediata, es un trabajo de hormiguita, por así decirlo, pero sí, año tras año se ve en el resultado de los chicos y esto de la socialización y las actividades deportivas con otras instituciones es algo que los enriquece profundamente. No en sí en lo competitivo, porque por ahí muchas veces no buscamos tanto lo competitivo, sino lo social y recreativo.